mis queridos amigos vamos a hacer el día de hoy que hace mucho calor vamos a hacer una limonada brasileña hace muchos años fui yo a brasil y me enseñaron a hacer esta agua aunque me dijeron que esta limonada brasileña muchas personas la hacían de diferente forma yo voy a hacerla como a mí me enseñaron así de que vamos a necesitar yo estoy ocupando aquí son siete limones porque están muy pequeños yo uso por lo regular limón sin semilla a estos limones yo les quito esta parte de aquí que esto amarga en cualquier limón que ustedes vayan a utilizar quítense lo porque si les va a amargar ahora que vamos a hacer bueno vamos a poner los limones a licuar con todo y casca yo le pongo una taza de leche de coco una taza de lechera les recuerdo que no todos hacen las cosas de la misma forma todos lo hacen de diferente a mí me enseñaron de esta forma y la verdad probé otras me gustaron pero esta que me enseñaron me encantó vamos a servir nuestra agua brasileña bueno limonada brasileña deliciosa bueno espero que les guste prueben es muy refrescante muy rica y bueno olviden por favor suscribirse activar la campanita elegir la palabra todos y darnos esta manita de me gusta que dios los bendiga a todos gracias por ver nuestros vídeos no olvides suscribirte y darnos un like aquí te dejamos unos vídeos para que elijas dios te bendiga siempre no 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 no